El régimen de Nicolás Maduro Esta noticia, que coincide con el cumpleaños de Nicolás Maduro, fue confirmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de Twitter. Este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Pues a propósito de noticias en Venezuela, el número de inmigrantes que envían remesas a sus familias cayó en un 10% en comparación con el año 2021. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, esto se debe a varios factores. Uno de ellos es la crisis económica mundial, además de la distorsión económica que vive esa nación suramericana con una inflación en dólares sin precedentes. Jesús Solís es un joven que trabaja en la economía informal. Asegura que recibía 300 dólares de sus dos hermanos que viven en Colombia para mantener a su mamá. Esa remesa se redujo a menos de la mitad. Mi hermano le manda, lo más que le manda son 100 dólares, 150 dólares mensualmente, ¿me entiendes? Pero eso, 150 dólares eso no alcanza para nada. Jesús vende caramelos, lava carros y ni así logra completar la cesta básica. Lo que reciben de sus hermanos tampoco alcanza. Pero eso se me va que sin comida y en alquiler en el diario, ¿me entiendes? No da ni para comprar que si un par de zapatos, esto no da para mucho. La familia del señor Carlos Martínez también recibe remesas desde el exterior. Explica por qué ese dinero ya no es una solución económica. Lo que pasa es que el país, a pesar de que legalmente no está dolarizado, los precios se dolarizan a nivel de negocio. Todo el mundo vende en dólares y, por supuesto, lo poco o lo mucho que puedan mandar las personas que están fuera del país no les rinde. La señora Marisela Gil tiene a su hijo en Brasil, no recibe las remesas con la misma frecuencia y lo que llega cada vez vale menos. Aquí se está desvalorizando también el dólar, entonces ya no alcanza esa remesa que mandan nuestros familiares. Para quienes ayudan desde afuera es inevitable comparar con cuánto se vive en Venezuela. Y entienden que es un país muy costoso en el que se sobrevive. Bueno, sí, me preguntan los precios, digo, no, ya subió tan caro están las cosas ya. Hace décadas la situación era diferente. Venezuela, para los españoles, era el paraíso. Esto era un país con el mayor progreso del mundo comparado a lo que hay ahora. Lamentablemente ha decaído totalmente. Y continuamos con un tema álgido en Colombia. La propuesta para reducir el impuesto al valor agregado ha vuelto a desatar una nueva batalla política entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. La iniciativa fue planteada por los legisladores del Partido Centro Democrático. Argumentan que la disminución del IVA del 19 al 16 por ciento incentivaría el consumo ciudadano y aliviaría el bolsillo de los colombianos por los impuestos contemplados en la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para contrarrestar la inflación, el costo de vida y el aumento de los precios de los alimentos, así como la desconfianza e incertidumbre que ha desatado este gobierno, particularmente con la reforma tributaria, proponemos disminuir el IVA del 19 al 16 por ciento para aliviar el bolsillo de los colombianos y estimular el consumo de los hogares de menores ingresos en Colombia. Para compensar el impacto fiscal de esta propuesta, el gobierno puede destinar los recursos de las nuevas sobretasas y la lucha contra la evasión. De esta manera vamos a proteger a los hogares de menores ingresos en Colombia. Por su parte, algunos parlamentarios del partido de gobierno como Gustavo Bolívar se han opuesto a la propuesta. Señala que el déficit fiscal que afronta el país hace inviable reducir el impuesto. Además, en su cuenta de Twitter se comprometió a que el proyecto no pase en primer debate en la comisión del Congreso. Esto dijo ante nuestros micrófonos Óscar Darío Pérez, representante de la Cámara de Colombia por el Partido Centro Democrático, partido que precisamente lidera esta propuesta. Bueno, nosotros estamos liderando esta propuesta que tiene todo el sustento no solamente legal, sino que tiene todo un sustento tributario técnico que nos proponemos explicarle a la opinión pública que no va a afectar en materia grave las finanzas públicas, como ya lo vienen diciendo algunos, y por supuesto otras bancadas, otras personas, otros congresistas, nos han manifestado su simpatía por la iniciativa y pues seguramente también nos acompañarán con su firma en esa tarea estamos. Sería pasar del 19% al 16. Esos tres puntos equivalen a más o menos un 20% de reducción de la tarifa. Es que hagamos un poco de historia. El IVA y el impuesto a las ventas en Colombia nacieron con el 8%, después pasó al 10%, al 12%, al 14%, y después se ancló en el 16%. Y en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le dieron un zarpazo a ese impuesto y lo pasaron del 16% al 19%. Nos opusimos. El Centro Democrático se opuso. Yo era ponente de esa iniciativa del gobierno nacional y nosotros hicimos una ponencia alternativa donde no aprobábamos el IVA del 16 al 19, como equivocadamente lo vienen señalando algunos miembros del Pacto Histórico. Así que esta reducción se justifica plenamente. ¿Y por qué? Empecemos. La inflación de alimentos está siendo hoy cerca del 26%. Si nosotros le quitáramos esos tres puntos a la canasta familiar, pondríamos a los consumidores por fuera del crecimiento de la inflación o al menos aminoraríamos los efectos de la inflación. El congresista Óscar Darío dio una advertencia sobre qué pasaría si no se logra esta reducción del IVA. Los colombianos pagarán las consecuencias. Bueno, pues nosotros advertimos que la capacidad de consumo de los colombianos en el año 2023 se va a ver seriamente minada. Por alto que sea el aumento del salario mínimo, la inflación sigue galopando y puede que vaya a ceder un poco. Ahora, la inflación no solamente es en Colombia, es en el mundo, pero en Colombia es particularmente gravosa. Es que se nos olvida. ¿Por qué la inflación de los huevos es del 30%? ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿No serán los efectos de los paros y de las tomas hostiles y de las primeras líneas y de los bloqueos? ¿Cuántas aves murieron en el Valle del Cauca por falta de alimentación? ¿Cuántos cerdos? ¿Cuántos peces? Todo eso lo estamos pagando en inflación. Lo que pasa es que este es un país de memoria frágil. Así que, ¿cuáles serán los efectos? Pues, si las personas no aumentan su capacidad adquisitiva, así les aumenta el salario mínimo, ese aumento sea devorado por la inflación, la gente tiene menor capacidad de consumo, es decir, menos calidad de vida. Es que siempre hemos dicho, la inflación es un impuesto que afecta particularmente a los más pobres, a los más necesitados. Y este es un instrumento, un antídoto para luchar contra esa inflación del año 2023. Seguimos con más noticias. En Colombia, más de 2.000 hombres de la policía serán desplegados en el denominado Plan Navidad para garantizar la seguridad en zonas priorizadas como suba y zonas de alto comercio. Funcionarios de las secretarías de Gobierno y Seguridad también harán parte de los diferentes operativos de vigilancia y control para esta época dicembrina. Está previsto la llegada de 1.500 policías nuevos, permanentes, para reforzar y complementar el pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y avanzamos con noticias en El Salvador. Atención porque el presidente Nayib Bukele anunció que comienza la fase 5 del Plan de Control Territorial en medio del estado de excepción. La medida tiene como objetivo implementar cercos en grandes ciudades del país para extraer a los pandilleros que aún quedan y continuar con lo que califica la exitosa medida para combatir a estas pandillas. El régimen de excepción entró en vigencia hace ocho meses y desde entonces 58.000 personas ligadas a las bandas criminales han sido capturadas. Y ahora viene la fase 5, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades, que aún quedan en todos los lugares de nuestro país, en nuestras ciudades, en el campo. Básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan. Y tenemos que ir y extraerlos. Pero para hacer esa fase 5 más exitosa, hemos incluido parte de lo que aprendimos en el cerco que pusimos en Comasagua. Y nos dimos cuenta del éxito de que cercar delincuentes nos permite hacer los procesos de extracción sin que estos puedan huir a otros lugares o puedan huir a las montañas o puedan huir a otras comunidades o a otras ciudades. Prácticamente tienen que quedarse adentro esperando que vayamos por ellos.